Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os tengo por aquí como juega top servidor Saya de esta Season 4 Lo que llevamos en esta, de lo que llevamos en esta Season 4 del servidor Y pues bueno chicos, nada más, hoy os tengo por aquí a Saya que Casi 400 partidas, casi 61% de win rate, casi 7000 de puntuación de campeón Y un ADC que no solemos ver demasiado en lo que viene siendo, en lo que viene siendo en el solo Q Ranked O en Ranked por lo general no solemos ver mucho a Saya, pero bueno Sí que es cierto que en competitivo sí se le puede llegar a ver algo más Pero bueno, igualmente en competitivo ahora mismo se está tirando mucho de AP Carries más que de otra cosa Y pues nada, vamos a ver cómo va la vaina bacana, de momento por aquí y por allá Por cierto, este jugador creo que lo he casteado ya Creo que es el mismo que era top servidor Caitlyn Si no mal recuerdo Pero bueno, luego lo miro, pero a este jugador le he casteado ya Y a Jungla también, de hecho Así que bueno, pero con otro campeón que no era B Así que bueno, vamos a ver cómo empieza la cosa De momento todos bastante tranquilos Estos tíos siempre juegan en trio Q Los del clan Flor Y pues bueno Vamos a ver cómo va Cómo va la cosa Pero ya os digo que lo que viene siendo es el trio Normalmente suelen jugar a veces en trio con el top laner también y todo eso Pero bueno, el support también es bastante bueno Así que nada más Vamos a ver cómo va la vaina bacana De momento se va a enfrentar a un todopoderoso Eh, Draven Uh, Dios, vaya recogida de plumas Vaya recogida de plumas El Draven no sé cómo nos ha dado Cómo nos ha dado cuenta Es que ni se ha inmutado el perro Pero eh Le ha dado duro, eh Le ha dado duro la recogida de plumas De hecho es más Bueno, no tiene papayas ya Así que va a tener que aguantar De una forma u otra Ojo, ojo Recogida de plumas Que le ha metido Primera kill Para la saia Primera sangre Para el equipo rojo Pero vaya recogidita de plumas Le acaba de enchufar en toda la boca Y pues nada Eh, directamente al lobby A reflexionar sobre lo que acaba de hacer Se va a acercar por aquí Vai Eh, va a intentar meterle todo al Alistar Yo no lo haría No me gusta focusear en los Alistar Pero bueno Buenísima Y la linternita Papá La linternita Tira el flash ahora Dios Madre mía Con penetración perfecta Hostia Que llega el Rengar Que llega el Rengar Que llega el Rengar Pa Que llega el Rengar Pa Pero es que entre dos lo matan Entre dos Entre esos dos lo matan Claro que lo matan Joder Con lo que pega el Thresh Madre de Cristo Con lo que pega un Thresh Dios De verdad Thresh está rotísimo Ahora mismo como un support Y de hecho Thresh Acaba de matar a la jungla Sé que lo estoy diciendo Está rotísimo Thresh Chicos Y pues nada Se nota que la competración Es perfecta Ahí Puedo Imaginar un poquito De Discord Hablando por ahí Por Discord En mi cabeza Y pues nada Vamos a ver Cómo va La vaina bacana 1-3 De momento le sacan Aproximadamente Mil de oro Equipo rojo A Equipo azul Tampoco es una distancia Brutal Y pues bueno A ver que A ver que termina A ver que termina pasando Pero vaya Que si son estos Este trío Q Que lo he visto más veces jugar Los van a machacar Es que los van a reventar Es que cometen Súper pocos fallos Es que No es que Eh Bueno sí que son muy buenos Claramente Pero es que Uno de los temas En los que consiste Ser muy buenos Es que no cometas fallos Como el que acaba de cometer Alistar Porque Acabo de dar La tercera kill A la Eh Saya De hecho le estaba baiteando Esa jugada Trae las plumas Trae las plumas Pim pam Pim pam Has visto como se ha quedado Ahí en medio Esperando Sabiendo que le iba Sabiendo que le iba a entrar Y luego iba a llegar Justo el El galio Madre de dios Vaya baiteadas Esa si que es una baiteada En toda regla La puta madre Dios Que baiteadinha Le ha pegado Colega Y pues nada Eh Vamos a ver Como continúa Pero de momento Uno seis Eh Cinco kills Que le saca Ya el equipo rojo El equipo azul De hecho ya son Tres cash de farm El diferencial Tres cash de farm Ya es algo Bastante considerable Y uno seis Pesa mucho mentalmente Para el jugador Así que bueno Eh Va a pegar Ojo de visión Bueno ha visto por aquí No lo ha desvelado Ese guard Parece ser Y nada Van a venir aquí A pelear El dragón De nube Va a llegar La ba Y va a llegar Todo el mundo Y el equipo azul Saben perfectamente Que esto no lo puede Pelear De hecho es más Va a coger Ya a riven Directamente Y va Y va a subir Eh A ver si puede Parar el seraldo Lo que sea O si se puede meter Y nada Eh Aquí el resto De la botlane Va a seguir pushando Se las haya Va a seguir pushando Con el tres Y Oh Buah Se la ha llevado La Oriana El 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 esto El heraldo Así que bueno Nada más Let's go chicos Espérate que le entra Con todo Pero esa 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 Iba a decir Bacalistar Pero no es una vaca Con esta skin Lo va a reventar El Hostia pues lo ha reventado Support no mata Support Pues si Parece ser que si Le va a enchufar Con las plumitas Termina reventando Al Draven Que no puede hacer nada Y le va A limpiar Esta wave Tranquilamente Además ya han sacado Una plaquita De torre Y le van a limpiar La wave Así que La próxima wave Canyon wave Por cierto Muy importante Saber Que wave En que wave Estamos La torre Se la deberían De poder reventar Sin ningún problema Ta 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 Echalos para atrás Ojito Tira la cárcel El 3 Van a intentar ir con todo Tiran la redención Pero la redención Para poquito Te va a servir Y nada Acaban de reventar Al timo En la top lane 1 a 9 La distancia Cada vez Es más grande 6.000 de oro Y el equipo rojo Como os digo No comete Fallos Estaba esperándote Chaval Te van a reventar A palos puto Te van a reventar A palos puto Se termina reventando Por aquí Al pobre Draven Pude reventarse También al rengarse Atrae la pluma Si la kill es finalmente Para el 3 Os lo estaba diciendo Chicos Con penetración Perfecta Eh Trio Q Perfecto Y así Es como deberían De ser tus rankings Pero no Tu juegas solo Q Y ya sabes Lo que supone Jugar Solo Q Eh Así que bueno Eh Se han pillado Las grebas codiciosas También Eh Y supongo que El irá por Zonia Bueno Zonias tampoco Le hace falta Es que va Por encima Que tampoco veo Súper necesario Ahora mismo Gastarte el oro En Zonias Hostia Madre mía Lo que ha pegado Con la static ¿No? Y pues bueno Vamos a ver Eh Le está enchufando Por ahí a Loriana Por la espalda Pin pin Pan pan Acaba de fulminarse Por aquí A Leraldo Que no ha podido Hacer más que sacar Una placa Bueno Lo máximo que han hecho Ahora mismo ha sido En torres Ha sido el equipo azul Con ese Heraldo Así que Ya me da miedo la cosa 1 a 12 de momento Espérate que se están pegando Ahí a putasos Va a caer La tier 1 de la botlane A malos de Salla Están peleando por aquí A ver si el cámara No fuera pendejo Y nos lo pusiera Termina cayendo por ahí El Rengar Se puede meter Debajo de torre A pelear El 3 a punto de morir Se come Todo el agro De la torre Se muere el 3 Se muere también El Alistar Vamos a ver Tiene que salir Corriendo de ahí La Riven Aparece por aquí También El Draiven Tiene que escapar Vamos a ver No lo has visto Compañera Tienes que tener cuidado Espérate Se le daba la vuelta La vi Y pues nada El sacrificio Ha hecho el sacrificio Por el equipo Y pues bueno Ahora se viene Sacarse el Crab Y pues no volver A hacer Esas clases De jugadas agresivas Esos diveos Que no son coreanos Porque es que Estaban diveando Creo que sin No tenían nada de vino No tenían wave Pero bueno Tiene Filiinfil Tiene la Static Veremos cual es El próximo El próximo El próximo item Pero creo que Sanguinaria Si no me equivoco Aunque ya de momento Ya está pegando Durísimo La Sanguinaria Ya va a ser muy complicado Para darla Pero antes Se mete en medio De todos Era baiteo Puto Y le mete La atracción Perfecta Ahora entre el resto Del equipo Madre de Dios Esto si es un baiteo Como han podido caer Es que tío Mira Por favor Alguien está viendo Lo que estaban haciendo Tío Alguien estaba viendo Lo que estaban haciendo Tío Es que ha entrado Directamente al pecho Es que ha entrado Directamente Ojo la onda De choque Muy buena Por parte de Oriana Se acerca por aquí El timo Joder Poca broma El timo es el mejor jugador Del equipo azul Desde mi punto de vista Y pues nada Van a baquear Si van a poder baquear Y pues esos chicos Joder De putísimos locos Lo que está jugando La Saya Tío Es que veis como entra Les baitea Teniendo la ultimate Que es que Claro Si tú entras a por ella Sabes que la ultimate La va a tirar Y luego se mete atrás Y le siguen intentando matar Y no pueden Que se está baiteando A propósito Madre de Dios Y pues nada 416 12 kills Que le sacan Esto va a ser Draque de montaña Intentaba entrar Ahí como Rambo El Rengar No le va a salir Se termina muriendo El Rengar Le revienta la river Vamos a ver Se salga por aquí Otra kill más sobre El Draven Vamos a ver Puede haber dobleta No triple para Riven Y ¿Qué más ha habido? Ah claro Si el team vivo Claro No puede haber nada más Vamos a ver Ojito Y ya Godlike para Saya Y el equipo azul Pues la verdad es que Bueno Yo me estaría planteando El surrender Te sacan 11 kills 2 dragones No sé ¿Qué más te hace falta? Pero bueno Y nada más chicos Vamos a ver Qué es lo que pasa Por aquí Que lo que pasa Es que Bueno Se van a funar Al equipo azul Pero bueno Van a ir directamente A por A por Heraldo Joder Lo que pega La salla Le va a tirar La pluma Las atrae Ay A puntito de reventar Pero ya llega la Oriana Con la bolita Que está enfadada Y pues bueno Se termina funando Nada más Se va a reventar Por aquí Al craft Se fulmina Al craft Y pues nada De hecho se va a ir A bot A limpiarse La wave Que venga ahora Porque es que No le hace falta Es que a Saya Ahora mismo No le hace falta Claro Sacan el heraldo Sin problema Van a inflar A palos A los del equipo azul Reventan por ahí Al rengar Bueno Están corriendo Todos los del equipo azul Por lo que veo En el minimapa Y claro Saya aprovecha Pues para Pushear La Pueda pushear La botlane Que de hecho La va a hacer trizas Es que mira Mira todo el equipo azul O sea Que hace Porque están ahí Todos en medio Tío Pegándose a palos Cuando están Una Saya Reventándotela No, no, no Lo sé Es que Es que eso mismo Lo mismo que está Tiendo el equipo azul Que no dudo Que sean muy buenos Que tienen que tener Rango Desde luego Un rango alto Es que eso mismo Es lo que me hacen A mí en la ranked O sea Está pusheando Alguien La tier 2 Y ves a todos A mis 5 jugadores O sea Ves a todos Los de mi equipo Metidos en medio Entre que se pegan Y no se pegan Y luego hay alguien En la tier 2 abajo Reventándola Y nadie se mueve Nadie rota Nadie hace nada Pero bueno Nada más Va a caer Por aquí El El minion tanqueta Tititata Y pues nada Está ya Pues a mercedes A torre tier 1 Que no sé Como ha aguantado tanto Sin caer Ojito Las plumas Las plumas Que tira la ultimate Y las atrae Pero no consigue Reventar a nadie Lo que si lo consigue Es la que si lo consigue Es la B Eh sacan la doble kill Eh se va para base Puede haber más De hecho debería De sacar triple Que lo estaba viendo venir Se saca la sanguinaria también Eh ahora que ha vuelto a base Y nada La tier Por cierto lleva 12k de oro Lleva la La salla O sea salla tiene ahora mismo El mayor farm De toda la partida 5, 27 22 kills Que le saca A equipo rojo A equipo azul 17.000 de oro Pfff Yo habría tirado el sur En el hace ya Hace ya mucho Hace ya mucho Habría tirado el surrender La verdad Así que bueno Vamos a ver Pim pim pam pam Se limpia el campamento De globos Incluso De globos Digo De globos Incluso fuera del sitio Y nada El buffo azul Parece ser que también También lo quiere Bueno se lo quiere llevar La vi No sabemos quien se lo quiere llevar Pues no se lo lleva la salla Ay mira Está por aquí Está por aquí Le van a intentar matar a la salla Otra vez más Ustedes no aprenden Ustedes no aprenden Y pues nada Va a inflar a palos desde atrás Tiene que llegar el resto del equipo Mete una linternita por ahí El 3 Aunque joder Lo que ha aguantado La vi Le están pegando todos a la vez Ojito que sigue La vaina bacana Ahora llega el equipo rojo Los saca corriendo de ahí Y pues nada Tiran el heraldo arriba Y con el heraldo Llegan a tier 3 Pero vaya Mínimo O sea Con uno pusheando Con el heraldo arriba Y el resto Metiendo ahí presión Bueno Dos Con estos dos Metiendo presión en mid Esto ya Debería estar Casi finiquitado Muy finiquitado Bueno Mete una setilla por ahí Que tampoco va a ser Para mucho Cabezazo Ostia Tampoco Tampoco He reventado la torre Igual Así que nada Van a terminar Humillando con el Con el heraldo En nexo Y nada Esto ya es pegar Directamente Al nexo Pim pim pam pam GG para el equipo rojo GG para El clan Flor Y la salla Que lo representa Vaya pedazo De partida O sea Es que míralos 6-3 8-0 Y No me ha dado tiempo A ver al 3 Pero bueno En definitiva Chicos Partidaza Partidaza Y partidaza Me hubiera gustado Ver como funciona Eso de hacerte el Serilda Luego Pero bueno Y nada Ha sido una auténtica Pasada O sea No se puede Denominar De otra forma Lo que acabamos de ver Es una auténtica Pasada de nepe Por la cara Y pues nada Ahí lo he dejado Y pues nada más Chicos Espero que haya disfrutado Mucho de Como juega Saya Top servidor De esta O lo que llamamos Season 4 Y pues nada Espero que haya disfrutado Muchos chicos Ya sabéis Tienes abajo En la descripción De vídeo El canal De Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Podéis dejarme En los comentarios Los que os gustaría Que para el próximo Campo Que me traje A esta sección Del top global Y nada chicos Ya sabéis Tener el cuadro rojo Para suscribiros La campanita Para activar El like Youtube O la vez Si hay que sacar Con un vídeo Os empiezan a dar A like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!